y muy bien muy buena para todos esta es la séptima parte de alas wake en su aventura mística buscando a su mujer a ver donde tenemos que ir para acá porque ahí sale en el mapa la dirección esto plásmica ya acabamos de pasar a unos tipos que estaban drogadísimos como lo decía en el capítulo número 6 que pasó sentí como remesón así en el control el lugar era una ciudad fantasma muerta hacía décadas puede que hasta un siglo ciudad de mineros what the fuck you shit qué onda aquí otra vez van a volver a atacar todo tipo de artefactos que intenso fue eso pasó por arriba mía yo pensé que me iba a pegar la cabeza agua ok alan la suerte que tenis vamos avanzando no más tengo linterna para rato no tengo balas nada escucho sonidos diabólicos grand peak esta es como la gran montaña donde tenía que llegar donde esta psicópata que tiene mi mujer que por aquí aún no invaden las tinieblas este lugar pero no debes faltar mucho así que vamos a buscar algo por aquí a ver si encontramos algo útil bueno aquí tenemos una cafetera para los que nos quedemos dormidos ya por aquí no necesito balas necesito necesito todo tipo de 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 granadas de todo no tengo nada que hay punto de control alcanzado nada me ha hecho guau ay no el ataque de un refrigerador satánico ay ay stay down motherfucker ay aún queda uno aún queda uno ay no me pego toma la canilla muárete y ahora qué Ay no, santa cachucha Corre weón, corre Ay, mejor que corray a la wey Pero Me entrenaste toda la semana a la wey Estuviste tranquilo toda la semana y descansando Cómo mierda te puedes cansar tan luego Ya, lo alejamos del peligro como una gallina cobarde Ay no Ay no, otro de esos trencitos diabolitos Mejor me equivoqué en este palito Chaleco Por favor, muérete, muérete Ay no, queda otro más Ay, ve a la casa, ve a algún lugar Métete ahí wey, métete, métete A la no Abre la puerta Ay gracias Ay no Ay, el carro satánico Ahí adentro, 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 adentro Métete wey Ahí está la llave Ya, la tengo A mí no te temo Ya Ok, ha pasado el peligro What the fucking shit Shit, shit, shit Vale A ver, vamos a tratar de buscar Ya, aquí encontramos Café Una de esas manchas amarillas no hemos visto cerrar Que nos puede dar Bala y cosas raras Pero aquí creo que en esta casa deberíamos estar un poco más tranquilo Ojalá Permiso Oh, sí Sí A esto me refería con tranquilidad Quiere coger municiones ¿Dónde? ¿Dónde decían municiones? Ahí está No sé 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 Todo lo que no es escribir se ha vuelto imposible Me siento enfermo He conseguido bajar al piso de abajo Hay una caja de zapatos llena de papeles y libros de Tomas Me cuesta centrarme, pero he conseguido leer parte de ellos Es un buen poeta Escribe sobre musas y creadores que invocan cosas fabulosas de un lago mágico Y usan su poder para dar forma al mundo Un reino de dioses, sueños y demonios Cosas oscuras que aguardan el momento de escapar Disfrazados bajo la piel de personas Sein escribe sobre sí mismo Su novia ha sido poseída por una presencia oscura Y cada vez tiene más miedo del lago Cree que el lago es un espejo que se abre al inmenso vacío del cielo nocturno Donde aguarda una presencia propia de los relatos de Lovecraft Me arrastré hasta arriba Usar estas cosas en mi historia Suenan creíbles Encajan ¿Me puedo sentar aquí un rato? Ya, después que vimos ese flashback ahí misterioso en la televisión A ver cuál es la más efectiva que va a tener para cambiar el fusil de casa Bueno, ya tenemos Yo creo que íbamos a tener que Quedarnos con el fusil de casa porque tiene balas Yo no tengo balas de la escopeta Así que Vamos por ahí Ya estamos En el otro lado de la casa El demonio Deforestando otra vez ¿Qué es eso? ¿Ya? Vale Aquí tenemos otra escalera más Subamos Ay, 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 este triste viaje de Alan Way solito por el bosque Ya veníamos de allá de ese terrible escándalo que nos pusieron Todavía estará la otra cosa dando vuelta por allá Cuervos, cuervos ¿Qué? ¿Qué? El secuestrador me había enviado un SMS El mensaje estaba lleno de faltas de ortografía y de insultos Me decía que me diese prisa Mira, aquí está la marca amarilla Pero Ya, tuvimos Tenemos que subir para allá Vamos a ir al lado contrario porque puede que Y encontremos algo más Aquí Acá en bengalas Lanzagranadas O sea, lanzagranadas Hay que ver Mira, allá abajo podemos ver la carretera o no A ver Creo ver la carretera de aquí Ok Y corre, Alan Hace un poquito de ejercicio Ya Aquí, cálmate Punto de control Ya Ay, qué Pájaros Corre, corre, corre Ay, no Corre, Alan Oh, ya corre Vamos, no No te No mires atrás Vamos, vamos Vamos No, 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 no What the fuck Shit Ya te cansaste Alan Por la mierda Danger, danger Ah, métete ahí Métete Sal de la mina Sal de la mina de plata Bueno, capaz que no encontremos plata aquí Pero con la suerte que tiene Alan Wake Capaz que Algo misterioso puede ocurrir Algo misterioso puede ocurrir Escucho la voz aquí Pero dentro Me habla el alma Así Ay, no La mierda Que te parió Que fue todo eso Aquí, aquí voy Aquí voy Alice No, la voz la escucho más cerca What the fuck Me vuelvo loco Tengo que salir de aquí Una de las fucking notas Pero por donde me voy ¿Por donde? ¿No creo que tengo que tener mi agua? Me vuelvo loco Tengo que salir de aquí A la mierda Esta no era la salida ¿Por donde la cosa? No creo que tenga que volverme A ver O pase por el No, ni cagando ¿Dónde? ¿Dónde es la salida? Madfuckas Creo que pone un letrero Por la salida aquí Exit A ver aquí No, no creo Capaz que queda atrapado En la gráfica ahí Me siento gusteado No veo nada Aquí teníamos otro camino Quizás sea este El que teníamos que haber tomado A ver Por aquí Un cachito de cueva esta Ah, por aquí no Aquí llegamos A terreno nuevo Bacán Oh sí Bengala Mal espina Me da esto ¿Qué onda? Está temblando Me voy a la mierda Me voy a la mierda ¿Qué pasa ahora? No me digas que Pon la mierda Que tengo mala suerte ¿Cómo me meto ahí? No Puedes No Puedes Puedes No voy a dejar Que salga Ahí de ahí Ups Creo que debería El elegido Otra cosa Ya definitivamente La salida No era por ahí arriba Que quedó Todo tapado Así que nos vamos Cagando leche Por aquí Cagando leche Cagando leche Oh bacán Aquí ya está Tendría que subir Por esta galería Para poder continuar Tal vez La maquinaria Me sirva para subir Ok Toda la razón Toda la razón Vamos a buscar maquinaria Para poder subir A ver ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver El elevador Ok Vamos a crear Una especie de puente Por ahí Salir Ok Y después subimos Seguramente Tenemos que mover Otra vez El elevador Correcto Y Por ahí Yo como Ah no Dudo que sea Por aquí La cosa Creo que tengo Que llegar Al otro lado Claro Cruzar A ese lado De allá Pero el muy Desgraciado Se gira entero ¿Cómo voy a Ah ok De ahí crucé Hacia acá Quizás pueda Quizás pueda Pasar de aquí A acá Muy bien Ok De aquí Ahí Y ahora Y ahora ¿Cómo cruzo para allá? Ni idea Ah por la escalera Muy bien Vamos Más tenso Más tenso Más tenso este capítulo Que el otro El otro Me acuerdo Que nos matábamos De la risa Y ahora Y ahora ¿Se supone que tengo Que llegar allí? ¿Se supone que tengo que llegar allí? Ok Ok Ahí dejé caer la barandilla No sé para qué Seguramente puedo manejar De acá El Y puedo subir Por la escalera Y aquí Correcto Alan Vamos No Te vayas a caer Sí Muy bien Con todo el control Alcanzado Veo la luz Veo la luz Ah pero ya se hizo de noche Motherfucker Violentamente Mierda Veo el puesto de observación De Mirror's Peak Ok ¿Tengo que subir aquí o no? No La esta me indica para otro lado Pero a lo mejor Ah no Estamos bien ¿Por aquí? ¿Qué onda? Es una montaña muy gigante ¿Eso era todo? Porque el punto Me enfoca Sí Creo que estaba un poco perdido La cosa era por abajo Parece Porque Tengo que llegar allá Donde está la luz Mejor era Noqueaba Para poder recoger La nota que estaba ahí Ok Alan Vamos Cuéntate un cuento Ay no Mierda Baja Javi Mierda 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 Vamos Alan Vamos Alan Chantal la maquina Chantal la maquina Y dice uno Dos Tres Este chistoso Son lentos Motorcito Me hace desarmar entero Si estuvieran bailando Ok Aquí tenemos más bengalas Milas Cosas raras Empezar Yo creo que el Camino vaya a ser Del infierno Má en si me puedo caer Ah no Creo que el viaje va a ser Más tranquilo De lo que pensaba Que onda Ay mierda Que me hace Estan las weas Estas Au Mierda Au Recarga Recarga Salgan de aquí Salgan de aquí Bajar Mierda Le cayeron todo Yee Me queda una Tranquilo 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 Ya todo pasó No 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 Firmatela Pero que mierda ¿Qué me pasó? Ay ay no Aquí vamos otra vez Tengo que saltar Tengo que saltar Abajo No No Ah Maldita sea Me caí de Ni siquiera hice nada Adelante Ay no Amigos vienen a recibirme Otra vez con los arbolitos Vamos, alas Vamos, alas ¡Uy! ¡Qué mierda! ¡Mierda! Sí, lo mismo digo yo ¿Cómo de a dónde? ¿Cómo no me avisan que Cayó un Tren encima mío ¿Cómo posible, weán? ¿En las novelas de terror pasa esta weá? Ok, abastecete de todo lo que tengáis ahí nomás, compañero ¿Aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Woohoo! No te vayas a caer, maricón Ya, continuamos ¿Qué era? No supe qué era Ya tenemos bengalas Tenemos balas Aquí hay una casa Con la chimenea Prendida ¡Ay no! Todo se pone diabólico otra vez Cago en la hostia Creo que me voy a quedar aquí un momento ¡Ay! Chicos ¡Hola! ¡Corre! 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 ¡Vamos! 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 ¡Alan! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡A la luz! ¡A la luz! ¡Ahí viene la dirección, weón! ¡Ahí viene! Tengo... me quedan cuatro bengalas, vamos Cuatro bengalas al lago ¡Ahí está la luz! Muy bien, Alan Wake Ya, ahora Control Lake Todavía no llego Cago en la hostia Claro Cruzar un tipo de puente así Yo pensaría muy bien Porque como vemos la soga y la madera está toda deteriorada ¡Ay! 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 Tranquilo, tranquilo Tranquilo No mires abajo, no mires abajo WTF ¿Qué onda? ¡Ah! ¡No! ¡Puede ser! ¡Huevón! ¡Ay! ¡You can! ¡Fucking! ¡Getting me! ¡Corre! 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 ¡Esposole mío! ¡Uy! ¿Dónde está el otro? Sufre, maldito demon Adiós, guarda porque El rifle es lejos Poco más efectivo que la escopeta Por el hecho de que la escopeta tenéis que dispararle de cerca Acá tenéis, podéis dispararle Ya, de más lejos Oh, yes, bacán Escuché una respiración pero Dentro del Micro De los audífonos así Pero en el alma, maldito Ya Aquí vemos una nota ¿Cuándo mierda voy a llegar? ¿Qué es esto? Una especie de construcción pero muy, súper antigua Aquí creo que es la cosa Muy bien Un puente ¿Pero por qué? En vez de gastar todo ese tipo de energía No salta nomás Wow La casa embrujada Pero falta que esté embrujada Es mentira, ¿cierto? Que tengo que estar por el sótano Ay, 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 Alan Wake ¿Por qué no tiráis una bomba Para que ya me es mala atención? Tom 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 I miss you, Tom Te extraño Pero What the fucking shit I miss you, Tom ¿Quién es Tom? Creo que yo soy Alan A no ser que sea Tom Alan Wake Tranqui 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 ¿Ei de a mia? ¿O alguien anda ahí arriba Del segundo piso? Wow, 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 wow Tranqui No sé, pero tengo el leve presentimiento Mierda que me parte Sí, me dicen Alan Wake El cobarde Ay, no Puta madre Au Si, le tengo bengalas para todo Así que Adiós, par de idiotas No me siguen, ¿cierto? Ok, vamos, 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 vamos Cobarde Voy al puesto de observación Podía ver Goldron Lake Me pareció distinguir Donde habían estado La isla y la cabaña Podía ver una luz cerca Debía de ser un barco A ver Déjenme entender un poco O sea Me di la vuelta Del Motherfucker ¿Qué es eso que está allá? Veo algo así como Un tipo de Estaba cerca Tenía que llegar Cuanto antes Temía lo que me encontraría Veo Luce allá Como una especie de Que se yo Que diablo, eh Ya, perdón que los marea Un poco con la vista Pero ¿Dónde estáis? ¿Qué ocurre? Hijo de puta Me mintieron ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Mi señora Habla ¡Guay! Me cago en todo lo que se arrastra Me cago en todo lo que se arrastra ¡Gracias! 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 Ok Mis amigos Fin del episodio tercero De Ahí estaba el capítulo Número 7 De Alan Wake más poseído que nunca yo creo que nos vemos en el próximo capítulo no fue tan chistoso, este fue más siniestro así que nada que decir nos vemos en el próximo capítulo chicos espero les guste y nos vemos, que estén todos bien adiós un saludo